Alfonso Durazo, quien, todo indica, será el próximo secretario de Seguridad Pública cuando gobierne López Obrador, informó que por instrucciones de López Obrador está trabajando en un plan para mejorar las condiciones de la Policía Federal y se comprometió a que en el próximo sexenio van a mejorar los sueldos, las prestaciones, las condiciones de trabajo de los policías. Dijo que habrá una actualización en los métodos para la certificación de los policías, que se va a usar mucha tecnología. En fin, Durazo también informó que con los cambios va a desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad. Todas las atribuciones de gobernación en materia de seguridad pasarán a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, obviamente, la comisión como tal desaparecerá. Está en análisis, seguramente se conservará el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es una instancia para la construcción de consensos con los gobernadores. Esa área pasará también a la Secretaría de Seguridad Pública. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.